Tiempo ahora para la música joven de España en 300 millones, nada más y nada menos que Nacha Pop, un joven grupo español que quiere llegar a ser importante. Nacha Pop. Un día cualquiera no sabes qué hora es, te acuestas a mi lado sin saber por qué, las calles mojadas te han visto crecer. Y tú en tu corazón estás llorando otra vez, me asomo a la ventana, eres la chica de ayer, jugando con las flores en mi jardín, demasiado tarde para comprender. Chica, vete a tu casa, no podemos jugar. La luz de la mañana entra en la habitación, tus cabellos dorados parecen al sol. Luego por la noche empenta a escuchar, canciones que consiguen que te pueda amar. La luz de la mañana. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Demasiado tarde para comprender Mi cabeza a la vuelta es persiguiéndote Mi cabeza a la vuelta es persiguiéndote Mi cabeza a la vuelta es persiguiéndote Y cabezada a vueltas perseguiéndote